Han iniciado las acreditaciones y ahora a las 9 está previsto la apertura. Este congreso nos va a reunir tres días, hoy, mañana y pasado. Así que bueno, espero que la gente disfrute, agradecer a todos los patrocinadores, auspiciantes y a la provincia que abre las puertas a este gran evento. Y el carácter nacional e internacional obviamente le da la magnitud que tiene, ¿no? Exactamente, como por ahí mencionamos anteriormente en otra entrevista, vienen expositores internacionales, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, España, entre otros. Y bueno, y también expositores nacionales que vale la pena también reconocerlos porque son nuestros. Y también la importancia del multiabordaje de la ciencia, ¿no? Exactamente, convoca a distintas áreas del conocimiento, psicología, psicopedagogía, neurociencias, educación, así que es para todos, así que esperamos que lo disfruten. Bueno, realmente nuestras expectativas es que la gente pueda disfrutar, aprovechar este evento donde se van a presentar muchos trabajos, resultados de investigaciones inéditas, que aún no han sido publicadas. Entonces creemos que traemos material fresquito para compartir y que la gente de las distintas disciplinas interesadas en las ciencias del comportamiento puedan aprovechar y que fomente el crecimiento científico de nuestra región. ¿Qué podemos decir de los antecedentes y cómo fue evolucionando todo el tratamiento? Bueno, esta reunión, esta nueva edición de la reunión de la Asociación de Ciencias del Comportamiento es la número 17 a nivel nacional y es el sexto encuentro internacional. La asociación tiene más de 30 años, así que de manera ininterrumpida, cada dos años hemos venido celebrando estos encuentros que resultan de gran crecimiento para todos los profesionales. Y es evidente el interés internacional también sobre esto, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos nueve conferencistas invitados, seis de los cuales son del exterior y realmente la importancia que tiene esto es que podemos generar nuevos nexos, nuevas conexiones con gente de otros lados, que por ahí tiene perspectivas diferentes, avances tecnológicos incluso diferentes y nos permiten a nosotros también ir creciendo y progresando en el saber. ¿Y qué centrales en este caso? Bueno, nosotros tenemos, como es multidisciplinar, tenemos varias líneas, pero principalmente el Congreso está enfocado en lo que es psicología, psicopedagogía, educación, neurociencias, pero también va a haber algunas presentaciones, por ejemplo, en torno a la zoología, el comportamiento de los animales, la cognición de los animales, las aves, los vertebrados y cómo eso puede de alguna manera ayudarnos a los psicólogos a entender un poquito más del comportamiento humano. Y también tenemos algún área en relación al comportamiento organizacional, la psicología, las empresas también es muy importante, así que bueno, es un programa bastante variado. Y pienso que es importante que se produzcan estos encuentros para poder dar un vistazo general de lo que está pasando en el mundo también, en este terreno que es tan importante. Más allá del análisis, ¿existen líneas para corregir algunas conductas que preocupan en realidad a todo el mundo? Pienso que sí, es más, una de las cosas que en mi presentación voy a hacer es proponer una nueva metodología de trabajo para las ciencias cognitivas que se basen mucho más en lo computacional, mirando hacia adelante y viendo paradigmas que nos permitan utilizar lo que se viene, que es la inteligencia artificial. ¿Cuál es el pensamiento del mundo en cuanto a los últimos sucesos que sacuden de todas las estructuras sociales? Pienso que bueno, ahí tienen que participar expertos de muchas áreas distintas, pero una de las cosas en las que se puede colaborar es precisamente en tratar de entender procesos de procesamiento de la información humana y saber cómo es que el hombre es capaz de procesar esa información y encontrar las reglas y los mecanismos computacionales para poder modelarlo artificialmente. Bueno, usted va a hacer la apertura del Congreso, ¿cuál sería su tema y cuál sería la clave de búsqueda en general? Pienso que tenemos que aprender a modelar el mundo que nos rodea de una manera que sea más realista, teniendo en cuenta todas las muy complejas interacciones que tenemos en el mundo entre todas las variables que participan. ¿El comportamiento de las personas está ligado a la tecnología o cómo afecta la tecnología al comportamiento? Sin duda, está ligado y una de las áreas justamente de investigación es ver cómo se conectan esa parte computacional del pensamiento humano con la conducta.